Ella, boliviana de Santa Cruz. Hola, ¿cómo estás? Catiana y Riviera, ¿cómo estás tú? Muy bien, gracias. La razón que te tenemos acá es porque obviamente queremos, bueno, vamos a estar aquí en vivo y queremos que todo el mundo sepa exactamente qué es lo que hace y por qué lo hace con tanto éxito y por qué todo el mundo quiere hacerse la ceja contigo. Cuéntame, este, ¿de dónde comienza todo esto? Bueno, yo soy boliviana y en Bolivia comencé trabajando en una compañía de belleza que se llama Yambal. Trabajé durante ocho años en esa compañía y el cargo que yo tenía era un cargo que me permitía estar al lado de muchísimas mujeres, entrenándolas en el primero, su cuidado personal para ello tenía que tener una licencia de skin care entonces me empapé de todo lo que es belleza y luego todo lo que es maquillaje entonces ahí me enamoré de todo este tipo de belleza Sí, trabajé allí nueve años casi nueve años y luego trabajé en otra compañía de belleza como gerente de ventas entonces ya desde un puesto diferente haciendo prácticamente lo mismo ¿no? Al cuidado de la belleza de la mujer para hacerla sentir linda, hermosa para que pueda transmitir a la gente con la que ella trabajaba Así empezó todo Pero básicamente realmente creo que es algo bastante bueno porque siempre la gente lo ve a nivel exterior pero la gente se siente la mujer se siente empoderada Totalmente El cambio físico de la mujer yo lo veo todos los días cuando realizo una ceja una línea de ojos labios pero sobre todo las cejas al ser el marco del rostro las personas se van increíblemente diferentes entran de una manera y salen de otra La foto del antes es totalmente diferente a la foto del después los ojos le brillan aparte de que se ve muy lindo el cambio de la ceja los ojos tienen otro tipo de mirada en esa foto es increíble Creo que también algo interesante es que la gente realmente no termina de darle ver exactamente cuál es por qué es que o sea te pueden ver en el cambio pero no saben exactamente de qué se trata ¿sí o no? Claro lo bueno es que es algo totalmente natural sobre todo la técnica del microblading que es el pelo a pelo o las cejas en 3D también le llaman es un cambio súper sutil natural que la gente puede decirte wow que cejas más lindas pero no saben que están maquilladas hay gente que le gustan un poco más maquilladas como las mías por ejemplo las mías son una técnica combinada donde tengo un microblading pero también tengo sombreado claro que estás muchísimo mejor porque tú te paras en la mañana maquillada ya me paro y ya tengo las cejas así no le pongo nada de maquillaje entonces hay gente que le gusta también ese tipo no me imagino porque tengo entendido que las mujeres pasan horas con ese con el lápiz o la mujer pasa horas maquillándose o no se sabe maquillar y entonces pasa horas y se hace un destaque bueno que básicamente puede ser que me dicen que un día se maquillan y están contentas y el día siguiente te van a hacer lo mismo y no les sale o les sale una ceja buena y la otra ceja mala entonces de verdad que amo mi trabajo porque la cara de felicidad de la mujer al salir del estudio es increíble y eso de verdad que lo llena a uno de muchísima satisfacción algo que yo creo que es interesante también es que quizás los términos este se habla de permanent makeup pero realmente no lo es ¿no? exactamente eso es un tatuaje ok la diferencia es que el tatuaje hablando un poquito ya más de pieles llega a la tercera capa de la piel lo cual lo hace algo permanente ok ahora hay muchas maneras de quitarlo pero son muy costosas como el laser el microblading solamente llega tal vez hasta la segunda capa de la piel primera y segunda entre primera y segunda capa de la piel entonces al año ya máximo dos años depende del clima depende de la piel eso desaparece completamente claro porque es el nivel donde está porque la otra sería como el tatuaje que sería contactamente muchísimo más profundo llega un poco más profundo que era como hacían las cejas antes también lo que sería esa verdosa o marrones hace que el pigmento pueda cambiar de color se vuelven verdes se vuelven he visto cejas lilas o te llegan cejas de color naranja entonces eso es porque el especialista llegó un poco más adentro de la piel introdujo el pigmento muy adentro entonces eso hace que permanezca mucho el pigmento de la piel ¿cuál serían los mitos más de las cejas que realmente piensan de una manera u otra o sea yo no pondría yo obviamente no como hombre sino como mujer yo no podría venir a decir mira yo quiero las cejas de Angelina Jolie porque cada quien corresponde su ceja ¿sí o no? cada quien tiene un marco ya de las cejas definidas es muy importante que el especialista respete ese marco porque yo quiero esta hay gente que llega y te dice yo quiero esta ceja pero resulta que tus cejas no tienen esa forma y cambiarla sería raspar todo y ponerle unas cejas nuevas y esas cejas no van a combinar con su rostro entonces es muy importante respetar la posición de los pelos si la persona tiene vello hay personas que no tienen nada entonces tú le diseñas según las medidas de su rostro básicamente le estás rescatando lo que realmente debería haber sido en su oportunidad en su oportunidad es mucho mejor si ellos te mandan una foto de antes y te dicen mira esta era yo hace unos años y me gustaría tener yo tenía mis cejas gruesas y me gustaría tenerlas así o yo las tengo muy delgaditas de toda la vida y me gustaría conservarlas así pero simula de una manera tan natural que de verdad que la gente no puede percibir que no es un pelo es igual que cuando hacen la gente que no tiene cabello y quieres tapar un hueco tú haces la micropigmentación en la cabeza y simula que tienes cabello o tienes cabello eso es una cosa que ¿cuánto tiempo dura? en el rostro en las cejas mira eso puede durar de uno a tres años dependiendo del pigmentación dependiendo del pigmento dependiendo del clima donde esté ejemplo si estás en un lugar frío te va a durar mucho más dependiendo del tipo de cremas y de maquillantes que utilices si utilizas cremas con ácido obviamente va a durar menos y básicamente dependiendo el cuidado ok y otra cosa ¿duele? si duele un poco es mentira siéntate ahí y no te va a doler nada pero nosotros colocamos anestesia tópica es una anestesia la que yo utilizo la sensación tendría que describirla así como cuando te estás sacando la ceja una molestia exactamente como si tú estuvieses sacando la ceja sinceramente yo no siento nada de dolor ¿ya? hay personas que tienen el dolor más elevado si entonces en cuanto tú empiezas ¡ay! yo digo pero si te acabo de poner anestesia pero la idea mi idea es que la persona que se sienta ahí se sienta confortable y no sienta dolor si no es nada del otro mundo no es nada de dolor no 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 para nada es una molestia y posterior a eso no duele absolutamente nada es más no duele nada que hay que tener cuidado con explicarle a la gente los cuidados posteriores que va a tener porque se olvidan que se hicieron las cejas bueno yo creo que también es algo importante por lo que tengo entendido que si me las hago hoy el cuidado que yo le dé a esas cejas por las próximas semanas cinco días seis días es muy importante importantísimo dependiendo el éxito y la gente se empieza a caer a hacer las crosticas y se las quita ¡ay sí! que mira y te llaman por teléfono me imagínese si, si, mira se salieron los pelos ¿no? entonces la idea el éxito de las cejas es el cuidado que tengan las personas serían los primeros cinco días y después ¿el final sería que un mes? después de un mes se hace un retoque un retoque que es importantísimo que la gente se haga un retoque hay personas que no se quieren hacer retoque porque sucede tan bella ¿no? pero es muy importante que se hagan el retoque para que dure el tiempo que tenga que durar un año o dos años y después se vuelve a hacer sería no empezar desde cero ¿no? a partir del año ya es empezar de cero ya no se toma ya tendría que ser la medición nuevamente se haga hacer la medición nuevamente se ve si donde le falta pelo y se lo vuelve pero los retoques nunca son del mismo precio que no, no, no básicamente el 50% del precio inicial y básicamente los colores cada quien por el peluco por el color especialmente que no se cambia el color todo el tiempo mira por el color del cabello de las cejas porque si yo me baso en mi cabello por ejemplo que lo tengo rubio pero no es un rubio natural entonces yo no puedo basar en el color de mi cabello en el color de mis cejas yo me tengo que fijar en el color de mis cejas inicialmente las originales y sobre eso trabajar nunca un color negro nunca nunca un color negro es demasiado fuerte es muy fuerte es dramático y te pone las facciones un poco bruscas si no se te hace más fuerte otra cosa los labios como funciona eso los labios es un procedimiento también de micropigmentación parecido es parecido te dura también un año es un poco tiene un poco más de dolor porque es un área mucho más sensible pero los cuidados son igual durante los cinco primeros días muchísima humectación no tratar de no mojar no podemos besar a la esposa durante esos días pero lo bueno de los labios no yo no estaba hablando de la esposa yo podía ser otra persona pero no hay no se puede por cuánto tiempo cinco días no se puede porque te contagias algo al otro no por lo menos por una semana es muy importante el cuidado de los labios los labios el resultado es bellísimo porque el 60% del pigmento que inicialmente tú ves que es un rojo o fucsia se cae y queda un color muy muy natural pero básicamente lo que es lo que llaman en inglés el outline ¿no? de acá es el border no, no, no es la micropigmentación es completa es labio completo de cierto modo la gente que hace solamente la parte de afuera particularmente me parece que se ve muy marcado entonces a mí me gusta todo el labio entonces si haces todo el labio completo lo que te vas a ver es un labio con un poquito de color muy natural que si tú quieres poner un maquillaje encima rojo o un color diferente lo puedes hacer pero cuando te levantes y te puedas ir a la calle imagínate tú tener tu línea del ojo la ceja y los labios y ya estás lista o sea me ayuda de nada de nada de un poquito y listo ya para la calle ¿no? ahora una cosa en la parte de los ojos ¿eso duele? por eso se ve o sea por lo menos en el caso mío que yo no me puedo poner ni siquiera un lente de contacto porque realmente es bueno lo hace sobre los ojos con la gente obviamente con los ojos cerrados pero si molesta si molesta si molesta un poquito más que la ceja ¿y eso también dure al mismo tiempo? también también dura y ya no ocurre lo que ocurría años atrás que no sé si tú has visto gente que tiene el pigmento azul se le hicieron negro claro y se volvió azul ah claro por los tipos de pigmentos que estamos utilizando ahora lo que sí también vi es que conjuntivitis bueno porque realmente ¿por qué pasa eso? no debería pasar es igual que las cejas si tú no te cuidas las cejas hay cejas que Dios mío le puede dar una infección muy grande muy fuerte porque esto está abierto esto es una herida igual cuando tú haces la línea de lobo es una herida pero no te está para el lagrimal no, no, no la línea de lobo la que yo recomiendo es la de arriba no de abajo no la de abajo mucha gente viene y te pide la de abajo yo no la hago por lo mismo porque puedes tener complicaciones con tus lagrimales ahora ¿cuáles serían las personas que no serían aptas para hacerse una persona diabética una persona diabética no es que no esté apta es que tiene que tener mucho más cuidado una persona con cáncer yo prefiero no hacérsela sin embargo si tú vienes recomendado por tu médico mira si la puedes hacer ayer justamente yo fui a un evento de gente con cáncer y estas personas se fueron felices y personas que no tenían nada de pelo en las cejas pero venían con su recomendación médica de que no estén tomando ya anticoagulantes porque el anticoagulante le va a hacer que la persona sangre mucho más entonces durante el proceso entre el pigmento y la sangre no va a haber nada para trabajar básicamente es por eso no es porque le vaya a hacer daño sino que te puede sangrar más durante el proceso va a ser un poco más molesto y mucho más doloroso para la persona imagínate y bueno por último ¿cuál sería el tiempo del proceso como tal? yo me tomo dos horas entre la postura de la anestesia y que la persona se vaya bastante rápido dos horas hora y media del procedimiento y media hora de la anestesia se duerme la persona media hora para que le quede dormida el área y puedas trabajar sin dolor y listo y eso es un procedimiento bello hermoso se los recomiendo a todas las mujeres no tengan miedo a hacerse la oportunidad uno hace un diseño previo y la persona puede corregir el diseño mira está muy gruesa bájale aquí está puntiaguda aquí está entonces tú ves antes de colocar el pigmento y que sea definitivo eso es súper importante o sea nadie va no hace una sorpresa que vamos a tener una cosa sino tú antes de la persona te dice sí una vez que ya sabe exactamente cómo le va a quedar una vez que se hace el proceso una vez la persona te dice aprueba el diseño que tú hiciste en su rostro el visajismo tú la haces firmar ya estoy de acuerdo y luego pasas a hacer el procedimiento pero una vez la persona ya aprobó ese diseño porque si no yo le hago ah mire yo no la quería gruesa ya está liso claro no se puede hacer nada exactamente y bueno obviamente dentro de los marcos se pueden hacer ciertos cambios claro que sí a veces de hecho a veces yo siento a la persona ay mira aquí le falta un pelito ay no ya no quiero ya no tengo anestesia entonces o aquí le falta aquí está un poquito más corto aquí está un poquito más grueso uno puede ir haciendo los retoques antes de que la persona se vaya y el retoque final es el día del retoque los 30 días donde ahí sí puedes hacer cualquier cambio mire ¿qué pasa si viene de parte de la alianza empresarial? les doy un 10% de descuento así que aprovechen en cualquiera de los procedimientos bueno un placer tenerte acá muchísimas gracias pues esperamos que sigamos viéndote para que nos digas claro que sí claro que sí ya voy a volver con algunos segmentos específicos con algunos segmentos específicos que tengo para mostrarles bueno será hasta el próximo emprendimiento este bueno ¿qué más? despídete tú misma bueno muchísimas gracias la espero en el estudio que quede en Weston luego ponemos la dirección y el teléfono para cualquier contacto y ahí estamos a la orden muchas gracias gracias